En esta oportunidad, ahora la primera semana de febrero, iniciamos una nueva marcha por la soberanía al Lago Escondido. Como sabemos, esto pertenece a una empresa, Lago Escondido, que la preside el magnate inglés Joel Ewis, que es expresión del poder financiero global, muy amigo del presidente, uno de los principales accionistas de Edenor, que se ha apropiado de este lago, que es público, y que a medida que pasa el tiempo también se va apropiando de otros terrenos, incluso tiene un aeroparque muy grande en el Atlántico. Este Lago Escondido está cerca de la frontera chilena y no permite que nadie pueda acceder a dicho lago. Acá hace 9 años hay un fallo ya de la Corte Suprema de Justicia de Río Negro que plantea que se tiene que habilitar el camino que une la Ruta 40 con este lago, que se llama Camino de Servidumbre. Pero por diversos motivos, este camino no se habilita y esta empresa no permite que nadie acceda. Es así que nosotros ya en los últimos dos años hemos ido tres veces por dos accesos, el camino de montaña, que es muy difícil, y después por el camino de Tacuifi, a pesar de la oposición, con estas marchas, por la gravitación que tiene y la participación de los distintos sectores del campo popular, sindicatos, agrupaciones, universidades, curas, etcétera, la justicia a último momento tuvo que permitir que nosotros pasáramos. Ahora, luego de estas marchas que realizamos, este nuevo accionar de esta gente ha hecho dejar de lado nuevamente a la justicia, recusándola a la jueza que estaba a cargo de esto, y volvimos a foja cero. O sea, este camino de Tacuifi hoy no está habilitado para que los ciudadanos argentinos podamos acceder a ese lago. Nuestra idea es que es muy importante hacer efectiva la presencia de las organizaciones populares en todos los territorios de nuestro país, hacer efectiva el ejercicio de la soberanía a través de la presencia del pueblo, el uso, usufructo y disfrute de los bienes que nuestra patria, que nuestro territorio tiene, que hace mucho tiempo y específicamente ahora en una radicalización hacia la entrega, se viene abandonando. Ahora en febrero realizamos una nueva marcha, como dije, vamos por la montaña, nos lleva tres días llegar allá, tres días de regreso, ahí llegamos a la cabecera oeste que está cerca de la frontera chilena. Es un camino de enorme dificultad, tenemos que atravesar zonas donde no existe camino, donde deberemos atravesar zonas cerradas por la maleza, montañas, lugares en los cuales se requiere una alta preparación física y un gran esfuerzo. Llevaremos además kayak para poder hacer uso durante varios días del lago, porque lo importante no es solo llegar, sino hacer uso del lago, hacer uso que debe ser un derecho de todos los argentinos. Y luego una columna mucho mayor va por el camino Tacu y Fi, que hay que cruzar un gran río, ahí seremos más o menos 80 compañeros, para también llegar simultáneamente a ambas cabeceras de dicho lago y hacer uso del lago, como plantea la ley, que es de todos los argentinos. Así que estamos invitando, vienen compañeros de distintos lugares del país, vienen de La Quiaca, de Ushuaia, de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Mendoza. Y esto demuestra la voluntad del pueblo argentino de defender sus derechos, como decimos, para derrotar a una nación hay que derrotar la voluntad de lucha de su pueblo. Con estas marchas, que hoy estamos en condiciones de llegar a cualquier lugar del país, mostramos la voluntad de los argentinos de defender nuestro territorio, nuestra soberanía y nuestros derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.